cómo crear una cuenta de cel fuera de eeuu si quieres crear una cuenta de cel fuera de eeuu tienes que seguir algunos pasos en primer lugar lo que tendrás que hacer es ir a la app store y lo que vas a hacer es descargar una vpn efectiva que se llama el que se llama pues en el túnel vio esta vpn la vas a ajustar vale la vas a poner en eeuu y cuando la tengas en eeuu vas a entrar en la aplicación de cel y vas a seguir el siguiente procedimiento bueno chicos con la vpn activada lo que tendremos que hacer es muy simple tenemos que entrar a la aplicación de cel pero obviamente tendremos que tener la vpn activada y lo que tendríamos que darle es en esta opción llamada get started luego tendrá que saltarte una notificación en inglés si te salta una notificación en inglés eso es eso es bueno porque al utilizar el vpn el pues excel pensaría que estamos en eeuu pues si te salta una notificación en inglés eso es buena noticia porque ya estás creando una cuenta de cel fuera de eeuu utilizando una vpn luego tendrás que darle en allow ya que te saldría todo en inglés porque ya cel está pensando que tú estás en eeuu y puedes crear una cuenta luego te va a llevar a esta sección y vas a poner tu número de teléfono luego vas a poner tu número de teléfono vale vas a poner un número de teléfono de eeuu hay unas mil maneras de conseguir números de eeuu solamente tendrás que buscar un tutorial de cómo conseguir un número virtual de eeuu y luego lo que tendrás que hacer es muy simple solamente tendrás que aceptar los términos y condiciones y el gmail también tienes que ponerlo y de esta manera estás creando una cuenta de cel fuera de eeuu espero que este vídeo te ha ayudado dale like y adiós y y